¿Quieres saber cuál es el protector solar más popular ahora mismo en Corea? Es este de aquí, que es de la marca Round Lab y este es el Birch Juice Moisturizing Sunscreen SPF 50 Plus, PA de 4 pluses. Les muestro cómo se ve en la cara. Este es un protector solar que puede fácilmente sustituir tu crema hidratante por las mañanas porque contiene ingredientes que aportan bastante hidratación a la piel como ácido hialurónico y también extractos naturales. La textura es ultra ligera, se esparce como un sueño y la verdad es que se te olvida que te estás aplicando un protector solar y lo que sientes es que estás aplicando una crema hidratante. Este definitivamente es uno de esos protectores solares que querrás tener en tu cara este verano.